Y empezaste a hablar, después a gritar Algo que sabía, que estaba seguro, que no era verdad Pero callé, cuando te se ve Aunque yo era fiel, que deje acostar, que deje a gastar Salí conmigo, escondiéndome la soledad Y cuando yo la culpa tuyo, ya no te pude explicar Estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo Y en su madre nunca, por lo sincero, llena de amor Y que quieran todas las luñas, todas las semillas A nuestra unión Si nadie loco a las uñas, yo no lo veré Contigo no Señores Señoritas Muchachos, un aplauso chico para la gente que está más loca, por favor De verdad, es un público Muy chico Yo creo que es uno de los públicos más exigentes que nos ha tocado Musicalmente hablando, porque ustedes son a toda la verdad Gracias por estar aquí A todos nuestros club de fans Que están por aquí presentes siempre Y a todos los fanáticos de Pequeño Musical A ver, levanten la mano, vamos para verlos Déjenme decirles No sé si ya se enteraron, pero el próximo 3 de junio Estaremos estrenando un nuevo sencillo Que se llama Tolerar Así es que estén al pendiente de nuestras redes sociales Habrá dinámicas Habrá muchas sorpresas Y por supuesto Contamos con su apoyo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Bueno Damitas Un grito que se escucha hasta para la cara Ojalá que mañana amanezcan frescas, frescas Que puedan hablar a gusto, ¿eh? Que digan, que digan fónico, a fónica Miradito, algo que decir, ¿o qué? Igualmente, mi algo agradecerles La invitación